... ...la mañana del 11 en vivo, 12 y 15, momento de recibir al señor José Luis López, que nos habla de seguridad informática. Jota, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, fenomenal. ¿Cómo has pasado? Me alegro. Ahí lo estoy viendo. Bien, dentro de lo que hay. Aquí estamos. ¿Sabes qué? Uno de los temas que está relacionado con la seguridad informática y que en estos días lo estamos viendo más a menudo, es el tema de la fake news, ¿no? No es algo nuevo. Pero con todo esto del coronavirus, con todo esto de la pandemia, de la cuarentena y demás, está surgiendo un montón de información a través de las redes sociales que están complicándonos la vida o haciéndola peligrosa cuando se empiezan a compartir falsas medicinas, falsas curas, teorías conspirativas, en fin. Eso es un problema, digamos que, a ver, las teorías conspirativas de ese tipo de información no es nuevo. El peligro está cuando ya empieza a involucrarse con nuestra salud, ¿no? Hay mucha información sobre todo de medicinas o de curas milagrosas o de medicina que no ha sido autorizada pero que sí funciona, en fin. Bien. Entonces, hay las redes, Facebook, Twitter y demás, han empezado a, no digamos censurar, pero sí a controlar de alguna manera, a ver si puedo compartir algo, a controlar de alguna manera lo que se comparte. Y ahí entra cosas, este, bueno, el problema de encontrar dónde corren o están las cositas en esto es más complicado. Mensajes como estos son muy comunes, no sé si lo van a ver ahí ahora. Mensajes como estos son muy comunes en las redes sociales, o sea que aparece un mensaje como este, en este caso de Facebook, diciendo que la publicación infringe normas sobre privacidad. En realidad son publicaciones que están relacionadas con medicinas, con algunos medicamentos que son muy divulgados a través de las redes, con información falsa sobre el coronavirus y demás. Esto pasa algo parecido en Twitter y otras redes. Ahora, aclaremos que esto no es una censura, por lo menos no pretende ser una censura, sino que es simplemente una forma de, a ver, de protegernos a nosotros y no llenarnos de tanta información que no es real. ¿Cuál es el tema de las fake news sobre todo? El otro día estuve en una reunión con, en un chat con gente de Maldita Es, que es un sitio español que yo siempre recomiendo para el tema de las fake news, y ese es un grupo de gente, un grupo de periodistas, yo no sé si a quién estoy mirando, es un grupo de periodistas en España que hace ya un tiempo inició un sitio, Maldita Es, que justamente intenta darnos información real para no caer en esta falsa, en este tipo de información falsa justamente. Maldita Es está compuesto por periodistas, como les decía, es decir, sus integrantes son periodistas que tratan de mantener al día la información sobre, en este caso sobre el coronavirus, pero también sobre otros temas, y es bueno que los usuarios, nosotros, tengamos en cuenta que antes de compartir cosas, porque nos llegó a través de internet, porque nos llegó a través de whatsapp, a través de una red social, tengamos algún sitio de referencia, por lo menos para investigar, o sea, aprendamos a buscar, a leer, antes de compartir cosas, porque algunas de estas cosas que se comparten pueden llegar a ser muy peligrosas, para nuestra salud, para nuestra familia, en fin. Este sitio que yo recomiendo, es muy fácil de recordarlo, Maldita.es, es un grupo de periodistas que está dedicado enteramente a esto, pero que funciona en base también a la participación de los usuarios. O sea, que es imposible tener la información de todo lo que surge en las redes sociales, que alguien chequee todo lo que hay, porque realmente es mucha información. En cambio, los propios usuarios, antes de compartir una información que recibieron a través de whatsapp, lo pueden hacer o enviar a este sitio para que, por lo menos, les dé más información. Si alguien se toma el trabajo de leer el sitio, de entrar al sitio, reitero, Maldita.es, y examina lo que se ha compartido o no, van a ver que hay un gran trabajo atrás de investigación, que no es cualquier cosa, digamos, porque lo que tiene como regla este sitio es, antes de publicar algo como falso o verdadero o lo que fuera, pasa por varios filtros. Primero, cada integrante que examina uno de estas noticias, tiene que hacerlo con varias fuentes, a su vez, recibe después una especie de, o pasa por un filtro del resto de los integrantes, que a su vez examina estas noticias antes de publicarlas, o sea, con sus propias fuentes, o simplemente preguntándole al que hizo estos temas, empezando por eso, dónde consiguió esta información, cómo la contrastó con otra información. Es decir, este sitio es uno de los que se recomienda para estar al día con toda la información sobre los hechos falsos sobre el coronavirus, que es parte de esto que estamos viendo ahora, de un sitio que también es muy fácil de recordar, ahí lo tienen bien grande, el sitio Pointer, es Pointer, escrito con Y, punto O-R-G, es un sitio, un conglomerado de la Red Internacional de Verificación de Hechos, ahí lo estamos viendo en español, de un instituto que involucra a más de 100 verificadores de hechos de todo el mundo, o sea, no es un solo sitio, que esta alianza empezó en enero de este año, cuando la propagación del virus se restringió a China, cuando empezó a estar solamente en China, y bueno, es otro de los sitios que tendríamos que tener como referencia, antes de compartir información, lleva otros enlaces que también son importantes tenerlos como referencia, que es uno de las asociaciones de Fran Press, por ejemplo, AFP, que inclusive tiene un buscador, lo encuentro por acá, que permite filtrar las noticias, es parte de esto, ahí por ejemplo ven que hay un filtrador de noticias que podemos buscar, qué es lo que hay, por ejemplo, sobre el tema en Uruguay, noticias que han estado divulgándose a través de redes sociales e información dentro de Uruguay, por ejemplo, acá tenemos una que hace poco, es de abril, tiene un mes ya, pero en realidad es sobre que algunos de estos bulos que el té y el café curan el coronavirus, alguien lo compartió alguna vez a través de las redes, bueno, demoró un poco encargar, esta información es parte de la información que ha sido examinada por este grupo de expertos, básicamente quiero hacer hincapié en esto, que tengamos en cuenta, aquí tenemos la información sobre esto en concreto que les decía, yo hace poco compartí con esta gente, con estas personas también otro de los noticias que se están compartiendo a través de las redes sociales, yo personalmente se los envié para que lo examinaran, que es relacionado con algunas, reitero, medicinas milagrosas que para algunos la comparten y para algunos es algo que realmente da resultado, pero que en realidad es muy peligroso porque es una herramienta, una medicina que puede ser milagrosa para algunos pero puede ser realmente peligrosa para mucha otra gente, es decir, no podemos compartir este tipo de cosas sin estar seguro de lo que trata, y esta serie de sitios que les estaba mostrando recién nos permite por lo menos investigarlo o aprender algo más antes de compartirlo nosotros a través de las redes sociales, esto cada vez se está haciendo más peligroso, reitero, soy reiterativo en esto porque en realidad cada vez es más complicada la situación de la gente cuando está en un ambiente cerrado gracias a la, gracias entre comillas, a la cuarentena, a la desesperación de alguna manera que involucra esto de que estamos cada vez, la primera etapa es tenerle miedo al virus por lo tanto el tema de la cuarentena, y la otra etapa es cuando se empieza a liberar esto como en este caso que se empieza a liberar la cuarentena, pasamos tal vez al otro lado como no pasa nada, a algunos no les pasa nada, empezamos a hacer más laxos en recibir este tipo de información no sé si tienen alguna pregunta ahí, sería bueno que también hubiera alguna pregunta de la gente no sé si han recibido alguna pregunta sobre el tema, pero creo que es importante tener en cuenta estos sitios, reitero, en principio el más famoso o más fácil de tener a mano es el maldita.es porque es fácil, sí, porque es muy fácil de escribirlo y buscarlo en internet pero es uno de tantos sitios que aunque es de origen español, reitero, porque yo estuve, como dije en una conversación con ellos hace poquito, es un conglomerado de periodistas, no es cualquier cosa y tiene unas reglas muy estrictas antes de publicar que algo es verdadero, falso o dudoso entonces cada vez que veamos algo a través de Google, que recibamos algo a través de Google, perdón que encontremos, o mejor dicho, que nos recibamos a través de WhatsApp o a través de alguna red hacer una búsqueda en este sitio o mandárselos a ellos, esa noticia, para que la puedan examinar los otros sitios que nombré también hacen lo mismo, pero maldita.es es mucho más fácil de recordarlo para poder actuar en consecuencia, ¿no? Desde ya. José Luis, las preguntas de los oyentes, de los televidentes, las vamos a tener que dejar para otro momento porque se nos terminó el tiempo, pero es muy importante esto de maldita.es y esto de Pointer también, como para que vos hablabas al comienzo del tema de la fake news, ¿no? Algo que vos lo venís hablando desde hace mucho tiempo y todo esto, escuchándote a raíz de estos sitios y de toda la gran cantidad de información que hay, se me viene a la mente otro término del que hablabas que es la infodemia, ¿no? Cómo estamos absolutamente desbordados por la cantidad de información que además hay de todo tipo, pelo y color, hay verdadera y hay falsa y además hay cosas que realmente, ¿no? Vos si te podés buscar en internet, encontrás las soluciones a la vida de manera instantánea. El tema es que sean ciertas, el tema es que no tengas que pagar un precio demasiado caro por algunas cosas que supuestamente son mágicas en internet, o sea que hay que ser muy, muy crítico a la hora de utilizar esta maravilla que es la tecnología. Y es tremendo, porque hay otra cosa, el clickbait es una palabra que se refiere a la cantidad de clics que tiene un sitio, también ha llevado a que muchos sitios utilicen esta técnica de falsa noticia, un titular llamativo para obtener clics, o sea, a cambio de una ganancia, es parte del juego, digamos, pero en este momento, cuando se está jugando con la salud humana, es mucho más peligroso, pero tengámoslo en cuenta antes de, bueno, compartir cosas que existen en este tipo de sitios, y, bueno, pensar un segundo antes de hacer click y compartirlo. Tal cual. José Luis, una vez más, como siempre, muy interesante tu aporte, muchas gracias, le mandamos un abrazo virtual. Igualmente, cuídense, nos vemos. Gracias, vos también. José Luis López, de Seguridad Informática, como todos los lunes o todas las semanas, porque esto también ha ido teniendo variantes, todas las semanas tenemos aquí sus valiosos conceptos y advertencias y enseñanzas para manejarnos responsablemente en internet y no tener que lamentar consecuencias, como muchas veces ocurre. Nos tenemos que ir a la última pausa. Sí, Marcelo, vamos a la última pausa, ya venimos para despedirnos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!